El año terminará sin que el proyecto de rehabilitación de la calle Vicente Guerrero y todo lo que contempla esté listo. Durante la recta final de 2019 se presentó una propuesta para continuar la intervención en un tramo de la calle 5 de mayo. Y la iniciativa privada solicitó que cualquier programa de trabajo se efectúe en 2020 y no en temporada decembrina debido a las afectaciones de por medio. La alerta para el segmento establecido fue la manera en que se desarrolló el plan de mejora en Vicente Guerrero, arteria, perteneciente al corazón de la ciudad. Así, el presidente de nuestro centro, Alberto Narváez Arochi, reiteró que las obras en la zona ya no tendrán el impulso de la organización. Sí estamos con todo y la rispidez que hubo. Ninguna obra ya acompañaremos porque no nos vamos ya a prestar a hacer ahí comparsa de cosas que puedan salir mal. Explicó que al sector organizado no se le toma en cuenta cuando los proyectos están por diseñarse. Nos anuncian cuando ya se va a empezar, pero no nos invitan antes para ver los proyectos y para firmar allá acuerdos y compromisos. Entonces no nos invitan, entonces nosotros ya tampoco nos comprometemos a nada. Vamos a estar de observadores simplemente, no acompañando. Narváez Arochi recordó que la posibilidad de circular por la arteria no significa que esté concluida. Como parte del recuento de los daños, el incumplimiento del plazo derivó en que siete negocios se fueran a la quiebra. Muy lamentable, parece que la autoridad no escucha, ni siquiera entiende lo que significa. Se los hemos dicho 100 veces y parece ser que les entra por un oído y les sale por el otro. Se debe cuidar el patrimonio y la vida de la gente que ahí transita, la seguridad en el andar, la seguridad pública, la seguridad personal, señalética, etc. De verdad ahí también se ha dejado mucho que decir, sobre todo en obras propias del centro, al menos del perímetro A. Comentó que entre dos y tres créditos fueron otorgados desde el sistema de financiamiento para el desarrollo del Estado a los comerciantes perjudicados. Sin embargo, dijo esperar que las autoridades se coordinen a fin que el apoyo sea a fondo perdido, ya que los dueños de establecimientos precisamente quedaron en cero. Queremos ver que al no poder pagar, porque los señores están quebrados, ojalá se entienda eso, ya están quebrados, entonces ni siquiera sabemos si lo pueden pagar. Y si no lo pueden pagar, pues ojalá no se los cobren, porque quien hizo daño es la propia autoridad. Ojalá no se atrevan, lo digo de verdad, ojalá no se atrevan a quererles cobrar, porque otra vez tendremos que decir lo que hay que decir. Sobre el nuevo plan de obra en 5 de mayo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Pérez Rodríguez, pronunció que debería cuidarse qué compañía lo llevaría a cabo. ¿Qué empresa es la que se va a encargar de la obra? Y que no suceda lo que pasó en la calle de Guerrero, que la agarró una empresa, realmente no es una empresa patito, es una empresa que se dedica a hacer carreteras y se dedica a hacer muchas obras, pero no es lo mismo hacer una obra en el centro histórico que hacer una carretera. En específico, sobre lo efectuado en Vicente Guerrero, añadió que se ha dialogado con el gobernador Juan Manuel Carreras para que la obra se termine como debe ser, no dejarla mal hecha. Falta mucho, falta iluminación, faltan todavía, después de tantos meses, ya está abierta la circulación, pero todo desnivelado, el día que llueva se van a hacer unos encharcamientos, se va a complicar. No hay que señalarlo, el encargado principal de esta obra fue el ingeniero Stevens y ahí yo creo que se le fue de las manos. Con imagen de Isidro Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7.